Buenos días, buenos días, mis preciosos, miren qué princesita tengo por aquí, está hermosa, Dios mío. Vamos ahora, a ver si le encuentro unos zapaticos para su fiesta, para su cumpleaños y que le combine con el vestidito que se va a poner. Ay, me está destrozando el lazo ese que tenía ahí. Que le combine con el vestidito que le voy a poner, millones de gracias de antemano a la preciosa que le envió ese vestidito porque definitivamente siento que le va a quedar genial el día de su cumpleaños, así que ese es el que le quiero poner. Y bueno, ya veremos qué tal, ¿no? Lo tengo ahí en su closet, bien bonito que está. Pero quiero buscarle unos zapaticos que le combine con el vestidito que le quede lindo. Ahora sí se tranquilizó esta princesa, como les estaba diciendo, entonces los tres zapaticos que le van quedando ahora mismo, siento que con ese vestidito, no sé, vamos a ver si le encuentro unos bonitos para su primer año. A ver, hace fría, da un poquito de fría, pero más bien como para refrescar. Dime, mi amor. Cuqui, pero ya vamos tarde, mi amor. No, más dulce no. Ya, ya desayunaste, así que dale, vamos. Entonces, bueno, ahí está listo. La abuelita anda por ahí poniendo su zapato. A ver, ahí está. Mi hermano anda por ahí arriba y mi tía se está terminando de arreglar. El Nico salió temprano a hacer unas gestiones porque se ponchó la piscina, entonces va a buscar algo para ver si le puede, si lo puede arreglar, ¿no? Para que no se le esté saliendo el aire. Eso es cosa, ¿eh? Ah, mi hermano que viene bajando. ¡Qué susto, chica! Así que, mis preciosos, vamos a ir a Balthy Amor, no simplemente a eso, sino también para ver qué se encuentra para ellos que se pongan el día del cumpleaños de Amelia, ¿no? Algo de ropita. Ya yo tengo mi vestido ahí y, pues, los zapatos también. Bueno, y aquí llegamos, es precioso, por ahí va Ale. Y hemos venido 10 y 5 de la mañana, ustedes saben, ¿no? Que me gusta llegar tempranito, apenas ahora y ahora a las 10. Así que, vamos a entrar. En la parte final hay una fila para las personas que se vayan a vacunar, porque en este centro comercial están vacunando. El otro día hubo como dos semanas que estuvo parado porque no había más vacunas. Y al parecer ahora sí han traído más. No, por acá, mami, por la entrada principal. Aquí están en H&M, porque estas luces están bien bonitas. Esa, o sea, se me hace elegante, entonces mi mamá la vio negra, su color. Y por allá tienen como la misma temática, pero vestido. Entonces, mi tía es como más de ponerse vestidito. Por ahí andan. Mi mamá, mi tía. Dale, para que me muestren cómo les quedan las ropitas. Ok, estamos aquí sentados. Mira qué lindo está este árbol. Está súper bonita. Eh, la plantita que digo. Es artificial, no, pero está súper lindo. Y nada, aquí con la princesa que está dormida. Y el príncipe por aquí al lado. Cookie. Cookie. Y ella está rendidita, es preciosa. Entonces, por ahí encontraron algo que les gustó. Vamos a ver cómo le queda. Mira, mira linda. Está bonito el vestidito, mírate. Te quedó lo más lindo, mami. ¿Esa es la talla L? Mira, tú pensando, no, que la L me va a quedar chiquita. Te queda bien. Está bien bonito, mira. Ella no es muy fanática de ponerse vestido. Le digo, tienes que probar y medirte los primeros a ver qué tal, mimi. Mira qué bonito le queda. Entonces, esa es la L, ¿verdad? ¿Te traigo uno así gris? ¿La L? Aírate. Ay, porque mírala. De mi tía grisecito, mira qué linda. Ay, le quedan lindísimos. Y el tuyo, ¿cuál es tía L también? No, yo no sé, está para mí. No, a ver. El tuyo que todavía es. A ver, espérate. El tuyo. Es ese. El tuyo chiquitito, el tuyo es ese. Sí. Sí. Ahora a buscar el zapático. Guau, pues sí. Tía, ¿cuáles fueron los que te gustaron? Espera, vi este. Eso. Deja ver si va a ver si va a ver. Dale, sí, camina más y mira, ven. Pero esos están bien bonitos. En la parte de atrás, mamá, del cartoncito. No, a ver, sí. Mira, en la parte de atrás, eso nada más de 40. Aquí hay pandra y las mamá hemos... Uttete. ¿Tres días? ¿Han hecho pas motriz, ¿sabes? Sí. 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 Me gusta hacer una tienda. Ah, ya buscamos, ¿no? ¿Puedes pasar los que están aquí, sandálicos? 41 de principio para ver. Sí. Sí. ¿Qué número hay? No hay. Sí. mames este es el 40 nada es el 40 te quedan bien y qué bonito no te aprietan segura caminado unos cuantos pasos por aquí adentro de la tienda a ver si te sientes cómoda con ellos no te quedan bien pero tú sientes de juanete no sé de ocaio no te aprietan de nada para ti camina los a mi lista la desabrochador un poquito porque estaba amajadera pero bueno estoy aquí al ladito de llano para que no se mueve para ningún lado a ver tía eso eso te queda más lindo eso te quedan mejor que los otros que dice ella sabe pero la que continúa todo el mundo pero bueno eso está más bonito está a ver mismo apárate claro mami tienes que ser si tú te vas a comprar algo lo caminas en la tienda para venir no te aprieta ni nada porque mi mamá para comprarse tenis es un poco complicado ella necesita que sean que la parte de delante sea así una como una tela suavecita a ver que no sea nada recio ni duro ni que tenga costuras también mira al fin unas sandalias que le quedan bien en esta tienda de red de verdad es que donde único encuentro 41 y como íbamos el 41 pero el 41 es un 41 problemático entre el 41 y 42 miran que ya nos vamos ahí gloria a dios encontraron zapaticos sobre todo los zapatos de la cumpleañera si él tiene unos negros que lo compré de vestir bien bonito hace poquito y ni se los ha puesto amelita y qué talla el usa la e la ml a ver a 56 dice ahí dice que es la 56 a ver camina para adelante a ver 2 2 2 3 ya nos vamos es precioso sea los zapatos de amerita aquí no los encontré no hay para su talla y uno súper lindo por el que en demasiado grande todavía así que bueno vamos a ver si ahora que salga por aquí aquí en estas tiendas a veces hay algo pero lo dudo porque la tienda de los niños simplemente para esta zona y no no hay su talla está muy chiquito muy grande y ella tiene el pie todavía muy chiquitico si no bueno mañana a ver si encuentro algo rapidito que hace lo único que falta unos zapatos para ella aquí en la tienda homie metida y mago porque le dan un patatón a ver qué cosa más bella que de cosas muy lindas y marisa mira para acá qué lindas las copas yo no me iba una vez por las maletas me da miedo porque se puede romper en muy bien hay que ver de qué manera se pudiera envolver porque es de más que si llega hecho granito cuando a la maneta tiene que matar al piloto ay dios mío están bien bonitas las copas mira pero es que ahora el conllecivo mira miren esa que linda es mi expresión miren estas tornasome que belleza pero belleza 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 de verdad que sí a mí me encanta la tienda homie para todo lo de decoración de la casa me encanta me encanta me encanta super lindo yo llevo ese cuando lo abre polvito polvito ese para llevarlo hay que poner bol de espuma algo bol de espuma que tú puedas no sé yo no sé yo no sé yo no sé hay que averiguar cómo se puede hacer miren qué lindos estos platos miren como una temática de mar así no sé agua qué bello está eso ajá muy hermoso qué buena mantequilla y para la mantequilla mira el cuchillito va aquí lo coges y le vas agregando el pan vamos los cuchillos mira qué lindo no tía yo vine para mirar a mí siempre me gusta mirar aquí en esta tienda no necesito comprar yo creo que nada no sé y para que ustedes vieran algo es que hace bello verdad que me encanta esta tienda para las cositas de la casa ahora hemos venido para acá para sentarnos aquí comer hamburguesa de la que se puede llevar hay por ahí nos vemos se puede llevar pero deje carro estacionado allá mismo donde mismo estaba para no estar con ese arranque y estación y vuelve a estacionar porque en bachiamor está todo cerrado para comer o sea se puede pedir no pero no hay ni donde sentarse porque todo para sentarse lo tienen ahora mismo así circulado cerrado por el tema de la pandemia que parece que está incrementándose y donde están ustedes yo tengo yo tengo la bolsita amelia bueno yo tengo el medio puesto y mi mamá también pero tú te quitaste el tuyo y donde te lo metiste entonces parece que está aumentando de nuevo y por eso volvieron a cerrar todo eso ahí en bachiamor para que la gente se pudiera sentar a comer sácale uno ahí en la carterita de amelia y alejandro también que también se quito desde bueno ya dejamos todas las compras en el carro y hemos venido para acá a comer algo porque miren 2 y 10 de la tarde y aquí nadie ha desayunado solamente alejandro y mamá que se está comiendo yogurt amelita aquí hay hambre y no desayunamos alejandro nada más no quiero comer si yo también ya vamos ven para donde vas ven vio que estaba la puerta abierta y quiere ir para allá solto eso párate no 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 amelita ay 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 esta vez tuve quién está ahí papi quién viene por ahí quién viene por ahí por aquí estamos ya muy preciosos en casita ahí le trae le hemos traído una hamburguesa al nico y está mayor está mayor eso es mío eso es un mío de mi ropa interior aquí sí porque éste venía un conjunto un dúo y el otro blanco que necesitaba sujetadores blancos esto de mi tía marisa y la cartera que tiene mi tía marisa también qué es eso eso es mío un vestido de andar en la casa esta mayor y va a tomar y para doma y para doma jadis está alejandro esto es para alejandro para el día de cumpleaños no tiene ni norma no están para mí el texto donde está para ir a smir para mesión karot que a esta norma dice nico que si le queda a largo digo no 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 si se lo probó ahí mismo le queda bien el solo si la tela está suavecita para el verano si no le gusta mucho los de mezclilla y eso bien no déjame lo de ahí yo después lo subo y saca todo lo ponga juli para cómo te queda a ver para acá y ok y pero eso es tuya aquí no clas no vienen a shimushka y toshir pasien sot paul sensu rubli el oveme ¿Qué pasó, mamá? Sí Dice, Nico, que sí te lo mediste Uno mío y uno de mis tías son iguales ¿Esta es mayor? ¿A ti, mayor? ¿Qué pasó, más niña? ¿Qué pasó, más niña linda? ¿Qué pasó? ¿Para mi tía? ¿Dónde está, mamá? Dice que se lo enseñe ¿No? ¿No le gusta este estilo de pulvo de vernicio? Sí Y ese también, ese estilo le gusta mucho a él ¿Qué pasó, mamá? 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 Ah, esto es para ocupar, lo tengo ahí ¿Errochen? ¿Qué pasó? ¿Gircho? ¿Letического? ¡Ahí Dice que me tía con uno verde y Richard con uno verde! ¿De verdad es que sí? ¿De verdad es que sí? ¿De verdad es que sí? Eso es para el esposo de mi tía ¿Verdad que sí? Richard con uno verde y mi tía Es una muy grande, si Richard está sudorbere No, pero eso le sirve a Richard bien ¿Esto lo ves? ¿Zapato, lo sabes yo de quien? ¿Dónde está mi tío? Ah, los de Julito Está Antonio Por ejemplo antonio la cara de la cara de micro dice que tan linda que tan lindo y 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